Tengo una sonrisa para regalarte, tengo mi capacidad... Hola, bienvenidas, bienvenidas otra vez a la sonrisa de Bea Bueno, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Os diréis, ¿qué haces aquí? Bueno, porque a ver si lo he editado ahora, yo os lo enseño, que no sea muy largo Bueno, lo que quería hacer es, a ver, dentro de poquito me voy a la cama Porque ya la espalda empieza... Y quería enseñaros que esta mañana me he maquillado A las 11, mirad el maquillaje, mirad los ojos Quiero que tengáis en cuenta que he dormido un rato Mirad como las sombras, todavía hay sombras, no me he puesto spray fijador El rimel sigue estando, la rayita de abajo verde, espero que la veáis Yo os tengo aquí el espejo y se ve perfectamente, las sombras se ven un poquito Este ojo se ve más, no sé por qué, miradlo, a ver si se ve bien Bueno, aquí esta parte, el contorno todavía se ve un poco Y aquí, mirad como todavía se ve Y quiero lo más importante, porque creo que es importante deciroslo porque yo estoy un poco perturbada No tengo grasa, no tengo grasa Un poco, pero porque tengo calor, pero no Mirad, no tengo brillos, ¿lo veis? Es que no tengo brillos O sea, el brillo ese de la grasa Mirad, le apunta a la nariz apenas Apenas, 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 por aquí nada Mirad esta zona que es la más conflictiva La barbilla un poquito, un poquito El bigote nada Os lo vengo a decir por, por esto No sé si es debido a esto, no lo sé Pero yo quería haceroslo para que me creyerais Las que tenemos las pieles grasas Que vierais lo que está realmente pasando en mi cara No lo sé Bueno, el maquillaje lo veis La que es la base de maquillaje Todavía sigue ahí Lo que es el contorno Es que yo no me veo ojeras Eso quiere decir que está todo colocado Y bueno, lo que quería hacer Es que vierais A lo mejor no os creéis que lo hago Pero lo hago a diario Porque coges una rutina Yo me acostumbraba a mirad Es la segunda ya Porque las tenía yo Esta ya está por aquí Mirad Lo primero que hago Lo voy a hacer Y así veis como hago yo mi rutina Ya habéis visto lo que ha ocurrido Con el maquillaje Con todo el asunto este de la grasa O sea, es que quería hacerlo adrede Para que lo vierais Que no hay, o sea No hay trampa en un cartón Mirad el contorno como se ve todavía Mirad, lo veis el contorno Bueno Mirad, yo cojo la leche limpia Y la pongo en un algodón Y lo que hago O sea, es muy normal Muy normal Me lo A círculos Un poquito O como queráis Y me quito el maquillaje Yo eso de Aguas micelares Sí, a veces Sí, a veces Si voy así Con prisa O lo que sea Sí Importante Yo ahora Ya habéis visto Me lo he hecho Pero Los algodoncitos son baratos Son baratitos Y no podemos usar los que queramos Y no podemos usar los que queramos Mirad ¿Veis? Me lo quito bien quitado Todo bien quitado Lo de los ojos ¿Habéis visto? Por la parte limpia Me quiero quitar el residuo El residuo De la leche limpiadora ¿Veis como ahora se ve La ojera Como se ha ido El maquillaje Y todo el contorno de ojos? Mirad la diferencia ¿De acuerdo? Ups Quiero que veáis Mirad ¿Veis? Ahora me lo he quitado Ahora con otro Uy se me ha caído hasta en el jersey Pues lo pondremos para lavar el alabador Si o caso Por eso nada Con otro Ahora cojo otro Para la cara Si es que Si es que esto no tiene mal misterio Vais al baño Si es que esto Si es que esto es como No sé Os pasáis Vuestra leche limpiadora Yo lo hago por eso Como todavía queda un poquito de luz Mirad ¿Veis? Mirad toda la roña Esto si que es roña Cogeis otro Yo Utilizo los que me hagan falta A mi A mi Como si gasto Diez o doce Me da igual Yo Mirad los tengo aquí Que a veces los tengo ahí Pero vamos Yo los cojo Mirad El cuello También Hay que limpiarlo Porque nos ponemos De todo Y hay que limpiarlo Mirad Es ya A ver Esto también es rutina Y ya es Pues eso Que ya lo haces por mecánica Yo lo hago ya por mecánica Vale Ya me lo he quitado Como estoy aquí No tengo el grifo Me he traído Estaba aquí Una toalla Limpita Con agua La veis así Esto tiene agua No está sucia Es agua Que no lo escurrió bien Y el sobrante de la leche limpiadora Hombre Yo esto me lo haría Abajo del grifo Pero bueno Está empapada La toalla Y me lo quito Toda la leche Me quito la leche limpiadora En los residuos Y aquí lo que veáis Como queda Por aquí Por aquí Tampoco es que Sea una limpieza De estas en profundidad Pero ayuda Ayuda mucho Ayuda Bueno Ya está Y ahora aquí tengo una seca Que también Si yo tengo de todo Una seca Es el color caro Mirar Mirar el cambio ¿Veis? Y ahora ya está La piel limpia Con la leche limpiadora Vale Lo que voy a hacer ahora Ahora habría que ponerse El tónico Después ponerse El serum Y la crema Pero como hoy me he comprado Estas Mascarillas de Bontel Lo que vamos a hacer Es probar una Y es que esto Creo que no lo he hecho Nunca en el canal Creo que no lo he hecho nunca Y entonces Yo digo A lo mejor les gusta Y yo quiero que me lo digáis En comentarios Si os gusta o no Que haga Esto porque De vez en cuando Porque me ha parecido Muy interesante Por el asunto este Sobre todo De De la poción mágica Esa y la grasa Vale Yo tengo esta espatulita Que la utilizo De estas de silicona Que la utilizo Para las mascarillas Me la pongo Y esta es Mirar Es Ups Amarilla ¿La veis? Bueno Esta es amarillita Y pone Que hay que poner Dice que hay que ponerla Y esperar 10 minutos Uy Que suave es esto Uy Que confortable Como confortable ¿Veis? Y así No se contamina De las manos Ni nada Esto es muy cómodo Este Este Esta Brocha Esta espátula Una espátula Ups Esperaos que gire Espejito mágico Ya está Ponemos aquí A lo que da La mascarilla Y así veis también La cantidad que tiene ¿Vale? Lo ponemos Lo voy a ponérmela Para que Una vez Con la piel limpia Que me la he limpiado Bien limpia Me ha quedado un poco De residuo De verde De la rayita Pero luego Eso lo vamos a quitar No pasa nada Porque luego lo quito Lo importante era esto Y sobre todo deciros Lo que está pasándome En la piel Esta tarde he estado viendo Más reseñas Sobre El producto Lo que pasa es que Es eso Que como tiene Creo que era la para El pelo No El pelo No Que lo tengo limpio No Si No me lo iba a lavar Así todo Siempre ahora Para lavar Se lo habrá otra vez O sea Te duchas esta mañana Te lo lavo Y ahora otra vez No Si Está loca No Así duermo Ya os digo Me la pongo toda Imaginaros Sigo poniéndome Y aquí hay De sobra Y de resobra Buah De sobra Y de resobra Ya os digo Que aquí Soy mascarilla Para Bueno Yo la gasto Voy a gastarla toda Si Hay para un uso Mirar si sale No para de salir Es que Hay un montón Mirar Hay un montón Mirar Mirar cuánta mascarilla hay Para que veáis También la cantidad Que no es Una cosa Que han recaneado Aquí en los poros Estos Que digo yo Bueno Ahora Aquí Aquí parece que Tengo bocos Hola Bea Que mono Esta chica Siempre Bueno Ahora Lo que voy a hacer Es esperar Los 10 minutos Que dice Y Esperaré Los 10 minutos Voy a ver La hora Que es Porque no se que hora Ahora miro la hora Y Vuelvo Desconecto Me vais a ver Enseguida Con la mascarilla Retirada Y Así Os digo Mis impresiones Y continuamos Con el resto De Lo que hago yo De limpieza Normal La mascarilla Es menos Habitual Pero vamos Para que veáis Lo que yo Continúo haciendo Ahora vuelvo Jeje Bueno chicas Ya me he quitado La mascarilla Y quiero que veáis Yo me lo estoy mirando Aquí en el espejo Como Esta blanca Vamos a ver Grasa Cero O sea No hay nada De brillos Totalmente Matificada Mirar como se ve La piel De limpia Impresionante Os puedo decir Que es Cuando me la he retirado Como si te estuvieras Quitando Un gel Muy suave Una gelatina Suave Muy suave Con la piel Ahora es cierto Que esta Me la noto Pues eso Super Ñeque Ñeque Matificada Pero imaginaros Mirad La piel Que se ha quedado Quiero que lo veáis Bien O sea Hasta las ojeras La zona de las ojeras Que Que Blanca Todo super Unificado Yo quiero que lo veáis El efecto Hasta las ojeras Super unificado De acuerdo Y esta ha sido La mascarilla Ya os lo di Ya os digo La de Bonté La de Limón Me ha encantado Mirad que piel Me ha dejado Bueno Después de esto Sabéis que es lo que yo hago Yo uso tónico Yo uso también el de Mercadona o el de Bavaria Y lo que hago Normalmente se pone En algodoncitos Pero yo no lo pongo en algodoncitos Yo lo pongo en esta botellita Y lo que hago es Me echo un poquito de tónico Y dejo que se seque un poco Lo que yo hago es hacer esto Y todo lo de limpieza Lo tengo en el baño Pero luego las cremas Y el serum Y todo Lo tengo en En el dormitorio En una cosa de estas De En un cacharro de estos Todo ahí encima En el mueble Bueno Pues ¿Veis? Se seca Le echáis Esto se seca Y yo me lo dejo Yo no me pongo el tónico No Yo prefiero Me gusta más Y ahora paso A A lo que es el serum A ver Yo estoy gastando Porque compré Me gustó Y me compré Tres cajas Que venía El serum De Bavaria Nueve efectos La crema El agua micelar Y no sé Que otro Y esto Mirad Y el borrador óptico Que también es como un primer Eso venía en un pack Y lo encontré de oferta En un Aquí en un Una droguería Que hay Y estaba de oferta Y primero pillé uno Por probar Me gustó Y lo dejó A nueve euros El pack O algo así Compré dos más O sea Tenía tres Lo que ha ocurrido Es que Casualmente Se me ha terminado El otro El otro serum Por lo tanto Vamos a empezar otro Porque esto es Digamos Cremas más antiguas Tengo más serums Más nuevos Pero hay que utilizar Los anteriores Vale Y la crema Para que veáis Como la tengo O sea Se acaba a la vez Mirad como está la crema Que creo que ya Lo utilizo a la vez Ya veis Que uso el serum Y la crema Y vuelvo a utilizar Esto lo he limpiado Y yo vuelvo a utilizar La espatulita esta He cogido la costumbre No sé por qué Pero yo he cogido la costumbre Mirad Hay para otro uso Y se acabó Veis Esto se me acabó Antayer Y estaba utilizando Y estaba utilizando El de Uno de Bonté Sí Que tengo ahí Pero no me gusta tanto Y ya lo iba a empezar Yo iba a decir Voy a empezar ya El de nueve efectos Mira Me ha venido de perlas Y así No cargo mucho La piel de crema Ya veis Que no la cargo mucho No es una cosa Que diga Voy a meterle No, no, no Yo no suelo cargar Porque la piel No necesita Que tiremos ahí Pegotes de crema No Porque yo lo he comprobado Y Y no necesito Yo no necesito Tanta crema Mirad la piel Que Como está La podéis ver De la mascarilla Y todo Mirad Vale Pues yo me pongo esto Y ahora Seguidamente Ahora cojo Y me pongo también De Bavaria Esto os lo enseñé Creo que os lo enseñé De Bavaria D'Aloe Para las ojeras Esto sí Me pongo Una puntadita aquí Mirad Lo veis bien Una puntadita aquí Y otra puntadita aquí Ya veis No hace falta Cargar El momolo Tú ¿Lo habéis oído? Mirad como ladra No hace falta cargar Yo todo, eh Yo hago todo el círculo, eh Eso sí Eso sí que os lo digo Cargar de producto La cara Porque es que No hace falta Yo ya noto Con lo que me he puesto La piel hidratada Y Y Y que no Vale Me he equivocado Por escuchar al perro Por enseñaros el serum Pero no pasa nada Como he puesto la mascarilla No pasa nada Porque antes de la crema Va el serum Joder Ha sido el perro Perdón Pero antes va el serum Pues mañana lo estrenaré Tiene que ser el serum Y después la crema Pero bueno No pasa nada Como ya llevo la mascarilla Pues no tiene importancia Os enseño el serum Como es Miradlo El de nueve efectos Y tengo todavía Otro bote Miradlo Veis Nueve efectos De Bavaria El serum Rosa mosqueta Este Entonces claro Yo lo gasto todo De la misma gama Al tenerlo Si es que Y este lo compré Por probar a ver Que tal me iba Y es el mejor Que he encontrado Y bueno Esta es mi rutina Menos la mascarilla Y Añadiéndole Imaginaros Que no tengo la mascarilla Y tengo el serum Porque ha sido Claro Enseñándonoslo Y todo Pero esto es lo que yo hago Y muy importante Lo que yo hago Es lo del tónico Yo lo pongo aquí Chuf chuf Cállate mon moroto Yo siempre lo hago así Lo pongo así Chuf chuf Porque es lo mismo Para que queréis Un algodoncito Empaparlo de la botella Que os caiga chorro Ahí a la cara Pero Pues no será más cómodo En una botellita Y chuf 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 Y quiero que veáis Que con los productos Que me he puesto Y la cantidad De productos Que me he puesto La piel No está grasosa Mirad Veis No se ve una piel Con grasa No se la ve cargada De producto Mirad No se le ve una piel Brillante Ni Además porque Mi piel es grasa Entonces No se la ve Lo veis Mirad Que piel se me ve Tan limpia Pues esto Es lo que yo hago Pero eso O sea Quitemos la mascarilla Y en vez de mascarilla Yo me pongo el serum Siempre me lo pongo Ya veis Que ha coincidido Terminar la crema Con el serum Lo voy a empezar O sea que Esta es mi rutina Todas las santas noches Y os puedo asegurar Que por la mañana Cojo Un poco de agua De leche limpiadora En un algodón Me lo paso No lo hago Tanto esfuerzo Porque no voy maquillada Pero también Me doy una pasadita Me limpio Con esto Con agua Y después lo mismo El tónico Esto lo habré rellenado Ya 20 veces Y luego cojo Mi crema de día Y el anti ojeras Este otra vez Os digo que lo hago Y podéis apreciar Yo no se si es por las rutinas Por la constancia Porque yo llevo mucho tiempo Haciendo esto Pero mirad Aquí no hay patas de gallo Aquí no hay código de barras Mirad la piel Que os lo digo De verdad Por lo que es La rutina Que tengo O sea No miréis las canas No miréis las canas O sea La piel Que se te queda Cuando usas los productos Adecuados Y adecuadamente Con tu tipo de piel Y eso Ser constante Constante Porque Es eso Tengo 52 años Vale Que igual Dentro de 3 meses Se me cae todo Empiezan las arrugas Vale Pero de momento Hasta Claro Yo me lo pongo todo Lo que es el ojo La ojera Todo Mirad que ojera Más blanca Más blanquecina Si es que no tengo nada de ojera Nada Vale chicas Pues quería enseñaroslo Porque esto es creo Que es lo primero Que El primer vídeo De estos que hago en el canal No sé que tal funcionará Si os gustará Si no os gustará Ya me lo diréis en comentarios Me apetecía hacerlo Por eso Porque ya me voy a la cama Y digo Así pruebo la mascarilla Que vean El resultado Y Sobre todo Sobre todo Que ya no sé dónde lo tengo Porque Mientras tanto Estaba aquí La poción esta Que yo no sé No sé Que está pasando Pero a mí me está Equilibrando Equilibrando La piel Sobre la Con todo el tema De la grasa Seguiré utilizándolo Pero como sea verdad A mí me da igual Que tenga El derivado del petróleo Que tenga Lo que tenga Yo lo voy a utilizar Como tratamiento Lo tengo clarísimo Si me ayuda A quitar la grasa Lo que pasa Que también es bueno Porque la grasa Hace que la piel Envejezca menos Eso es cierto Pero bueno Me está ayudando mucho Y cara al verano Chapo Bueno chicas Pues lo habéis visto vosotras Vosotras mismas Lo que me ha durado El maquillaje Sin haberle puesto Fijador El spray fijador He dormido La siesta La mascarilla Mi rutina Mirad que piel Si es que mirad Que gustazo Bueno pues nada Espero que os haya gustado Mucho Ya me lo diréis En comentarios Y si os ha gustado Pues ya haremos Más de este tipo De acuerdo Si O sea Porque ahí tengo Más mascarillas Y Tengo un tratamiento De ampollas De ácido hialurónico Que también lo tengo Para Para hacer Y nada Vosotras como siempre Mandáis Que sois las que comentáis Las que decís De verdad Espero Que os haya gustado Mucho Y que os haya parecido Interesante Porque yo también Estoy flipándolo mucho Tanto Pues eso Con la poción La mascarilla Mirad Si es que de verdad Que piel se me ha quedado Eh Buah Flipante O sea Hola piel blanca Limpia Mirad Si es que De verdad Mirad La frente Que no se me ven Las arrugas De expresión Ni siquiera De la Eso es la mascarilla Que es Equilibrante Y todo Pues nada Lo dicho Hasta aquí Muchísimas gracias A todas Comentar Y ya os leeré A todas Y a ver Que es lo que opináis De este vídeo Muchísimas gracias A todas Y como siempre Espero vuestros comentarios Como agua De junio Hasta el próximo Vídeo express Aunque ya ha sido más largo Si Hasta el próximo Vídeo express Chao Buenas noches